Buenas tardes y bienvenidos a este vídeo explicativo del concierto número 20 de la temporada 2014-2015 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Es el último concierto de la temporada y va a terminar con una obra de Gustav Mahler, su séptima sinfonía. Una sinfonía controvertida porque no ha conseguido poner de acuerdo ni a público, ni a crítica, ni a intérpretes con respecto a la estructura que tiene, con respecto a la importancia que tiene dentro de toda la producción del compositor Gustav Mahler e incluso dentro de toda la producción de la historia de la música. Vamos a explicar un poco cada uno de esos cinco movimientos que componen la obra, es la única que se va a escuchar a lo largo de esta tarde, es una obra única y vamos a tratar de desgranar las características fundamentales para que nuestra percepción auditiva y nuestra percepción general del concierto pueda ser más satisfactoria. Gustav Mahler es un compositor que cuenta con numerosos estudios de todas sus obras y especialmente de las sinfonías, de hecho entre los aficionados a la música se dice que están los malerianos, es decir, los seguidores de toda la música de Gustav Mahler y los wagnerianos, que serían los seguidores de toda la música de Wagner. Tanto los seguidores de un compositor como de otro pueden disfrutar de muchas investigaciones que se han hecho desde el punto de vista musicológico, también desde el punto de vista divulgativo y con respecto a esta séptima sinfonía hay mucha controversia, como hemos dicho al inicio de este vídeo, y es porque tanto la distribución de los movimientos como el resultado final para algunos investigadores es muy positivo porque abre las puertas a lo que sería el nuevo sinfonismo del siglo XX y para otros es realmente aburrido. Hay algunos que dicen que el último movimiento es el peor de todos los que compuso Mahler y sin embargo otros consideran que esta séptima sinfonía, la forma en la que él ha introducido dos nocturnos entre los tres movimientos principales es una forma magistral. Nosotros nos vamos a quedar con el punto de vista que da Arteaga en su monográfico de las sinfonías de Mahler y de este compositor, en el que dice que la quinta sinfonía es una partida ganada, la sexta sinfonía es una partida perdida y la séptima sinfonía es una partida en tablas. Por lo tanto vamos a ver en qué consisten esas tablas desde el primer al último movimiento y también tratando qué es lo que ocurre en esos dos nocturnos que le dan nombre a la séptima sinfonía porque para todos es una obra que se conoce como la canción de la noche. El primer movimiento tiene dos tempos principales, dos tiempos principales, un primer tiempo lento y un segundo tiempo alegro todo dentro de este primer movimiento pero además al final vuelve un poco al carácter del inicio. Esto implica que cuando se habla de este primer movimiento se dice que tiene forma de alegro de sonata, es decir, que lo que nos vamos a encontrar es una parte en la que se explica algo, después se desarrolla y después se vuelve a re-explicar lo del principio. Eso es lo que significa alegro de sonata, una forma en tres partes, uno, dos, uno, podríamos decir, o como en música se marca A, B, A. Quizá la sonoridad más interesante de este primer movimiento es la de una trompa muy especial, es una trompa tenor que va haciendo un tema principal y que también se va mezclando con el trombón. Vamos a poner un ejemplo de algunos momentos en los que aparece esta trompa con esta sonoridad ciertamente lenta o ciertamente sombría que después se va a convertir en algo muchísimo más alegre. Es un movimiento largo, es un movimiento extendido, pero que con este ejemplo de buscar dónde suena la trompa tenor, una sonoridad diferente, vamos a poder percibir y seguir mejor. ¡Gracias! 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 Y que, por eso, tiene este turno un poco de marcha militar que no pega mucho con lo que es un nocturno. En la música, un nocturno suele ser una pieza que tiene una estructura bastante libre, que el ritmo no es un ritmo marcado y con el caricato todo ocurrió, con روes una sensación, el creat creativo, la improvisación y este nocturno que nos presenta Mahler esto no existe de esta forma, es con un carácter de marcha como si fuera efectivamente una ronda como si se estuviera caminando y también tiene para algunos autores un carácter un poco militar por esta cierta severidad en la que aparece el nocturno. Lo que vamos a hacer nosotros es ponerles un ejemplo para que ustedes mismos juzguen de si consideran o no que es una marcha militar, de si consideran o no que puede tener más inspiración en esta ronda de noche de Rembrandt. Vamos a poner ese pequeño inicio un ejemplo musical de este nocturno. Gracias por ver el video. 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 El tercer movimiento es un esquerzo. Y a través de estos videos y de todas las obras que hemos estado hablando en los 16 videos que hemos grabado, ya todos sabemos mayoritariamente que un esquerzo tiene este ritmo en tres partes como si fuera un vals. Lo original que hace Mahler en este movimiento es que es un vals que no termina de cuajar como vals. Es como un ritmo que se va moviendo y es que efectivamente en este tercer movimiento hay una definición que lo explica como si fuera algo más bien fantasmagórico y que no sea algo marcado y que no sea algo rápido. Es como si no quisiera terminar el vals. Si escuchamos el inicio del movimiento percibiremos perfectamente que se va desplazando el ritmo, que nuestro oído quiere asentar un ritmo un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, pero que no puede, no le deja la música y no le deja la orquestación de Mahler. Vamos a poner un ejemplo de lo que ocurre en este esquerzo que sería como el movimiento central de esta sinfonía número 7. ¡Gracias! 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 En este tercer movimiento, además de esta especie de desfiguración del vals, también se crean efectos sonoros muy interesantes. Uno de ellos, que vamos a escuchar ahora, es lo que se conoce como pizzicato Bartók y que consiste en que las cuerdas hacen un pizzicato, es decir, no tocan con el arco, sino que estiran la cuerda con los dedos de forma tan fuerte, tan fuerte, que la cuerda golpea contra el mástil y crea un efecto como de golpe muy interesante. Vamos a escuchar un pequeño ejemplo de este pizzicato Bartók que está en este tercer movimiento y que todavía sirve para acentuar más este carácter desfigurado del vals, este carácter como disonante y muy vanguardista de este movimiento. El segundo nocturno, que es además el cuarto movimiento de la sinfonía, o también el que sucede a este esquerso que funciona como tercer movimiento, está denominado como un andante amoroso. Este nocturno sí que tiene más carácter de nocturno o más lo que en música se considera un nocturno, es decir, una música como más melancólica, más tranquila. Y además Mahler lo acentúa con tres instrumentos poco habituales dentro de la orquesta sinfónica, que son una sonoridad de arpa, de guitarra, de mandolina, es decir, instrumentos de cuerda pulsada que crean una sensación como muy de noche. Debussy lo hace también cuando escribe sus nocturnos o cuando escribe algunas piezas sinfónicas en las que quiere reflejar paisajes nocturnos o paisajes naturales, la utilización del arpa. Pero la novedad de Mahler es precisamente esta introducción como de la guitarra y de la mandolina en una sonoridad muy curiosa que vamos a poder percibir ahora en este ejemplo musical. Novedad de Mahler 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 Después de este nocturno, que es probablemente uno de los momentos más amables de toda la sinfonía, de los más tranquilos y también, por qué no decirlo, de los más agradables para nuestra percepción habitual, viene el último movimiento, que es un final y que tiene un carácter como muy festivo, pero no festivo dentro de lo que nosotros entenderíamos como una fiesta musical. Siempre que se habla de una fiesta musical nos podemos poner en situación de un ritmo marcado que nos haga bailar o de melodías que sean fáciles de recordar y que nos hagan cantar. La idea de Mahler no es esta. La idea de Mahler es una especie de nuevo amanecer, pero no solo de nuevo amanecer porque termina el canto de la noche de esta sinfonía, sino de un nuevo amanecer de lo que será el sinfonismo posterior. En este movimiento aparecen muchísimas disonancias, incluso primeros esbozos de lo que sería un atonalismo y también unas texturas, es decir, una forma de combinar los instrumentos muy contrapuntísticas. Es más que una fiesta, casi una orgía musical, por hacer una comparación para poder entenderlo mejor, en el sentido en el que todo se mezcla. Hay algunos investigadores como Marc Viñal que consideran que es uno de los peores movimientos de cualquiera de las sinfonías de Mahler, que es largo, que es aburrido, que se hace pesado. Nosotros consideramos que no es así, que efectivamente es largo, pero que no se hace aburrido y no se hace pesado, sobre todo si nuestros oídos son capaces de ajustarse a lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que vamos a escuchar muchas disonancias de estas cosas que hemos ido repitiendo tantas veces. Vamos a escuchar muchas luchas entre los instrumentos, vamos a escuchar también como parece que tenemos un ritmo cogido y que nos podemos agarrar a él para entender y disfrutar de la música y de repente todo eso se desfigura. Es decir, nos encontramos no ante el inicio de una fiesta en la que todo estaría ordenado, sino ante el final de una fiesta en la que todo está desordenado, porque ya se anuncia esto precisamente, que algo acaba y que quizá puede tener un nuevo amanecer. Vamos a poner un ejemplo musical de alguna de las partes de este último movimiento final para tratar de entender esta sonoridad de fiesta final en la séptima sinfonía de Mahler. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.